En el mundo, existen muchas personas que tienen un don especial, y ese sin duda es lo que les caracteriza a algunos encantadores de mascotas, como son el encantador de perros, el encantador de gatos y hasta el mismísimo encantador. Bueno, él no encanta a mascotas, sino que a travestis, pero bueno, a lo que venimos, y es que ahora apareció el encantador de serpientes, pero este nombre no se lo debe por controlar a tan solo una serpiente, sino que controla y libera a 285 de estos animales. ¡Wow! ¡Qué para más increíble hombre! Y bueno, de seguro los liberó, ya que traer tanta comida para todos estos animales debió ser toda una pesadilla, pero bueno, si de algo estoy muy seguro, es que este hombre debe ser pariente de este otro. Y dime tú, ¿qué opinas de este hombre? Responde en los comentarios. Si el video te gustó, no te olvides de dejarme pulgar arriba, suscribirte para muchos más videos y compartirlo con tus amigos. En serio, sería la mejor forma de apoyarme. Muchísimas gracias.